La idea es sembrar acá en los lotes que ha prestado Don Nelson Jaramillo Estrada y también que los niños, la señora, los jóvenes, cultiven en sus propias casas. Hoy iniciamos este sueño, este primero de marzo, gracias a Don Nelson Jaramillo Estrada. A estas horas de la tarde vamos hacia el lote que, gentilmente, Don Jaramillo Estrada